México, Notimex. Guión México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, se integró a la red Genometracle, conformada por laboratorios públicos y privados, con lo que utilizará herramientas de vanguardia tecnológica para vigilar y atender enfermedades transmitidas por comestibles. 5. Ello robustece los trabajos que se desarrollan para proteger la sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios y refrenda el compromiso de mantener a México la vanguardia tecnológica, así como brindar servicios de calidad que repercutan en beneficio de los productores, industria y consumidores, señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. 6. La dependencia expuso en un comunicado que el ingreso del Senasica surgió por invitación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FSA por sus siglas en inglés, a través del Centro para la Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada, FSA, que es responsable de administrar la Genometracle. 7. Además de generar alianzas y proyectos de colaboración con miembros de la red, la adhesión del Senasica permitirá potenciar las capacidades analíticas a través de la Secuenciación de Genoma Completo, WGS por sus siglas en inglés, con herramienta de vanguardia tecnológica para la vigilancia y atención de brotes sanitarios. 8. Asimismo, posicionará a la institución como entidad de referencia en el ámbito mundial en materia de secuenciación y bioinformática y le permitirá acceder a herramientas de comparación en tiempo real para contextualizar globalmente el análisis en caso de controversias comerciales, señaló. 9. La red consta de más de 60 laboratorios federales y estatales de salud y hospitalarios, de universidades, privados dentro y fuera de Estados Unidos, así como colaboraciones con investigadores académicos independientes. 9. De acuerdo con el reporte de la SAGARPA, la red ha secuenciado más de 167 aislamientos y ha cerrado más de 175 genomas, además de que secuencia mensualmente más de 5.000 aislamientos. 10. La red consta de más de 5.000 aislamientos.